Jóvenes en Acción, junto con el Centro de Estudiantes del Profesorado Mariano Moreno, estamos organizando una campaña solidaria literaria llamada Manos a los Libros, en donde consiste en hacer una venta de libros de diferentes géneros con un valor mínimo de 20 pesos. Bien, bien. Bueno, ustedes ponen a la venta los libros, digamos, ustedes tienen en existencia libros para ofrecer a ese costo mínimo. Exactamente, los libros son donados, sí, sí. ¿Muchos libros los que tienen? Sí, son bastantes, sí, 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 sí. ¿De distinto tipo, digamos, distintos géneros? Sí, exactamente, son de poesía, novela, historia, libros didácticos, pedagógicos, de todo un poco, hay gran variedad, sí. Bueno, ¿dónde, cuándo va a ser esto, digamos? Esta campaña se va a realizar el próximo sábado, 28 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Se va a llevar a cabo acá, en las escalinatas de la municipalidad. Bueno, algo más para añadir con respecto a esto, le preguntamos algo a Matías, Matías, bueno, del Centro de Estudiantes. Bueno, es importante esta donación que han recibido, seré curioso, ¿de dónde proviene? ¿Se puede mencionar algo o es secreto? Sí, no, no se puede hablar nada del tema de la donación, pero contamos con mucha cantidad de libros que fueron donados a Jóvenes en Acción. El Centro de Estudiantes se adhiere a este trabajo y la idea es nosotros promocionar una venta de libros, ayudando a la sociedad a comprar un libro a muy bajo costo, en donde nosotros los ayudamos a ellos y ellos nos ayudan a contribuir con el dinero que va a ser donado a la Escuela de Discapacitados Audiovisuales León Pellegrini. Auditivos. Auditivos, sí. ¿A la Escuela de Sordos de nuestra ciudad? Sí, sí. Muy bien. Va a dar la donación para ellos. Auditivos.